Música Hola Hums, soy de una partida de Clash Royale Estamos en Combatientes 2 con 4358 copas Vamos a jugar el desafío de la bruja Ya que estaba grabando pero no se grabó Así que me dejé perder para que Bueno, nos volvíamos a grabar Porque no se estaba grabando Y tenemos aquí nuestro mazo que utilizamos a la bruja Así que vamos a jugar Perfecto, íbamos muy bien Espero que Ordaz nos vaya super bien otra vez Hay que tener cuidado Horda de Esbirros Uy, esto La Horda de Esbirros la podemos matar Rabia, no me gusta la clonación Zap Creo que el Zap nos vendría super bien O la Bola de Fuego, nos vendría mejor la Bola de Fuego Porque así no tiene como parar nuestras tropas Minero Vamos a ver con que cartas tiene el muchacho Vamos a ir probando que tiene el muchacho Muy bien Estamos metiendo un poco de caña ahí A ver si no avienta su bola de fuego Pero no, la bola de fuego tiene que tener otro hechizo Porque si no Lo vamos a parar muy bien Muy bien Estamos haciendo un poco de caña ahí Bueno, ya estoy por aquí Creo que ya no es necesario el Zap Muy bien No fue necesario el Zap Creo, no fue Nos dio un golpe La torre del lado derecho La tenemos bastante tocada Tenemos un poco de counter Solamente que el minero con veneno Sería algo genial No sé si tenga más el elixir O está sacando cartas Antes que nosotros Hay que tener cuidado con esa bola de fuego Vamos a defender esto Muy bien Esa bandida le va a meter caña a esa mosquetera Muy bien Vamos a ver cuantas tropas quedan vivas Tenemos que preparar el Zap Muy bien Esa bruja Creo que con eso es suficiente Ya no hay que gastar más el elixir Muy bien Esa torre ya cayó Comenzamos muy bien No hay que confiarnos ahora Un minero veneno del lado izquierdo Creo que nos podría ver súper bien Debe tener defensa Si no vamos a tirar esa torre No la defiende Creo que ya se animó Un Zap por aquí rápido Esto va a ser torre señores Y ahora hay que defender Esto sí o sí señores Por aquí esto Muy bien Acabamos de tirar todo Ahora sigue nuestro contraataque Vamos a tirar esto de este lado Un Zap rápido Perfecto Lo bueno que ya tenemos el Zap Un minero por aquí rápido Por aquí una rabia Creo que vendría súper bien Y esto va a ser tres coronas Señores rápido Vamos a ponerle bien jugado Comenzamos muy bien Vamos a jugar unas tres partiditas Nada más Porque ya casi se acaba el desafío Vamos a ver cuánto falta Para que se termine Ya no lo iba a jugar Pero vi que era de elección Y me dije Bueno Vale la pena 14 minutos Nos quedan para dos partidas O tres Así que vamos a darle caña Tronco Un tronquito A ver Esto Esto Lanzarrocas Aquí se pinta algo raro Porque ese P.E.K.K.A. Puede ser bastante counter De mi mazo No importa No importa Tenemos gigante Vamos a tirar Este barril Creo que no tiene Tronco Así que nos quedamos El tronquito nosotros Y nosotros tenemos Como un mazo Side by Vamos a ver Cómo defiende eso No se dispone A defender eso Así que vamos a meterle Un poquito de caña Con esto Muy bien Le estamos metiendo Bastante daño Y me toca el P.E.K.K.A Así que va a ser un counter Lo que va a hacer aquí Es mejor el tronquito Ahí se nos Nos va a dar tiempo A sacar este P.E.K.K.A No Nos llegó a dar un golpe Dos golpes Ese P.E.K.K.A No me lo creo señores Ay Nos va a ser bastante Vamos a tirar un Por aquí esto Creo que con eso es suficiente Para matar al verdugo también Nos terminó haciendo Más daño a ese muchacho Pero bueno Esto ya pinta Casi para torre Tenemos un counter claro Muy bueno Muy bien Ese P.E.K.K.A Va a llegar a tirar la torre Tenemos un mazo muy caro Pero con ese P.E.K.K.A Es lo que nos soluciona todo Muy bien Ese P.E.K.K.A Llegó a dar dos golpes Muy bien Esa princesa Muy bien Una torre bombardera Por aquí estaría genial Muy bien Sería para matar a esa bruja Y tenemos que guardar ese P.E.K.A Muy bien Tenemos que guardar Ese P.E.K.A Porque si no Muy bien Le vamos a meter un poco de caña Ahí A ver si no es que le tiramos la torre Casi Ahora hay que defender Todo esto nosotros Muy bien Ese globo no debe llegar a la torre Muy bien No va a llegar No va a llegar No va a llegar Ninguna de las tropas llegó Creo que pinta bien esto Vamos a poner esto por aquí El P.E.K.K.A Ahora sí Uy ese P.E.K.A Perfecto Pero en ese caso Vamos a meter un gigante también Uy Le alcanzó a dar un golpe Nos va a querer tirar la torre Pero nosotros vamos a ir por todas Ya no tiene como defender Todo lo que viene encima Por aquí esto Y esto pinta para tres coronas Muy bien jugado Teníamos un gran mazo pesado Pero lo logramos jugar bien Bien jugado señores Supimos usar este grandioso mazo Era muy caro Pero valió la pena La verdad Muy bien Todo perfecto Se nos da muy bien estos Este duende lanzadardos Esto por aquí Algo Unas flechas Bárbaros Creo que estos bárbaros Ya no son tan fuertes Pero nos pueden ayudar bastante Tenemos dos bárbaros Está un poco caro mi mazo Él tiene tres hechizos A ver que mazo nos da Está algo indeciso En la última carta No sé por qué Estoy nervioso señores No podemos perder No podemos perder Nos toca con Nova World Sport Uy Hay que tener cuidado Tenemos un gigante noble No sé que tenga él Así que vamos a salir Con el gigante noble Desde atrás No me acuerdo Si le di la bola de fuego No Pero Puedo lanzar esto Por aquí No hay que gastar las flechas En caso que tenga algo aéreo Duende lanzadardos por aquí Muy bien Muy bien Vamos a parar nosotros Bien esta tropa Y le estamos haciendo Un poco de daño A la torre Vale Son globo por aquí Uy Ya no tiene elixir Está gastando bastante elixir Uy Este príncipe va a seguir Para seguir defendiendo Ese globo va a entrar de lleno Unos barros por aquí Que tenemos que defender Ese globo va a tirar la torre Perfecto Uy Tenemos un mazo caro Creo que los dos Esos barros A ver si llegan Muy bien Maten a ese príncipe Mátalo Mátalo Bueno 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 Valió la pena Hay que tener cuidado Solamente Esto por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Dio dos golpes Solamente Que gasto bastante elixir Vamos a tirar por aquí El gigante Tengo que preparar Las flechas Para esa princesa Unas flechas Por aquí Rápido Para hacerle un poco De daño Al lado izquierdo Y del lado derecho Uy Ese montapuercos Nos tiró la torre Creo que no debíamos De atacar Tan fuerte Hay que tener Cuidadito Solamente Tenemos la torre Del lado derecho Un poco tocada Un ataque Como esto Creo que Estaría bien Y tiene esto Por aquí Muy bien No le veo el chiste De lo que hizo El muchacho Esto pinta Para tres coronas No se que hizo El muchacho En verdad Muy bien Pinta para tres coronas No se que Por que hizo Eso el muchacho Bien jugado Cometí un gran error No tendría que hacer eso Un príncipe oscuro Atrás Sería genial Pero lo que acaba De hacer Fue fatal Le costo la partida Vamos a ponerle Bien jugado El muchacho Buena suerte Igual a ti Espero que te vea bien En el Nos queda Para otra partidita Vamos a jugar Última partida Para llevarnos Otra brujita Ya Un golem Perfecto O golem Bárbaros Mejor esto Algo aéreo Montapuercos No me había quedado El golem No me había quedado El golem En serio Me había quedado Con gigante Noble Bueno Pero no pasa nada Un venenito Si logramos defender Y atacamos En el último momento Con golem Nos puede ir Super bien Pero no pinta Nada bien El mazo Creo que con esto Es suficiente Para eso Nos hizo un poquito De daño Pero no pasa nada Pero no pasa nada Muy bien Se está riendo Porque Sacó su torre tesla Pero no pasa nada Realmente no es necesario Gastar más elixir Aquí Vamos a salir Con un golem Desde atrás En lo que gastó Para su tesla Nosotros ya tenemos Un golem Tenemos la princesita Todo tranquilito No hay que preocuparnos Creo que pinta bien Ya el mazo Va a atacar Del lado izquierdo Me vamos a defender Con ese golem Nada más Muy bien Ese golem Le está dando Un poco de caña Solamente a la torre Vean cuánto daño Le está haciendo A la torre Muy bien Perfecto Le dejamos A 700 Hicimos sin duda Más daño Nosotros Estos espíritus Por aquí rápido Si no nos va a hacer Más daño Creo que ese barril De duende No era necesario Me aloqué No, no Me aloqué Esta vez Si me aloqué Ni un cuchillazo Le dimos a la torre Vamos a jugar Un mazo De montapuercos Sin el golem Hasta el último minuto Creo que sería genial Una brujita Por aquí No debe llegar Ese globo Se está riendo Otra vez Porque sabe Que va a llegar Ese globo Montapuercos Por aquí Una princesa Del lado izquierdo Muy bien Hice una gran defensa Ese muchacho Vamos a salir Con golem A ver si no nos cuesta La partida Muy bien Esto pintaba bien Y ahora pinta un poco mal Podemos ir por las tres coronas Creo que está gastando Bastante el Ixxi Del muchacho No es cierto No es cierto No Vamos a ir por las tres coronas Rápido Muy bien Queda esa princesa viva Un barril de duendes Por aquí Rápido Muy bien Vamos a ir por las tres coronas Rápido 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 Se nos va a escapar Esto de la partida Creo Ya no nos da tiempo Y vamos a ir por las tres coronas Vamos a ponerle bien jugado Muy bien No pasa nada Ay Pintaba bien La regamos con ese gole Pero no está nada mal Vamos a dejar hasta aquí el video Nos fue un poco bien Al principio Un poco mal Vamos a abrir estos cofres Rápido Muy bien Perfecto A ver si nos toca una legendaria Y no nos va a tocar legendaria Nos toca una épica Un barril de duendes Perfecto Espero les haya gustado el video Si les gustó el video Comparte con sus amigos Pégale un buen like Y suscríbete que me ayudas bastante Nos vemos Que pensaron que ya nos hicimos ahí Vamos a seguir con el desafío Quedan tres minutos para última batalla Vamos a ver que tal nos va Uy Larris Aunque ya le quitaron uno Gigante noble Torre infernal Era mejor lápida Vamos a ver que queda el P.E.K.A. Si o si Porque si no Va a ser el counter del Del gigante noble Aunque va a estar un poquito pesado el mazo Pero si sabemos utilizar nada más El P.E.K.A. o gigante noble Va a ser más que necesario Vamos a ver con que ataca el muchacho Va a salir con montapuerco seguramente Muy bien Salimos con un P.E.K.A. directamente Un veneno por aquí sería muy rentable Muy bien Ese P.E.K.A. debe de llegar a la torre Si o si Uy Ese P.E.K.A. no va a llegar afortunadamente Prohicimos un poco de daño Sigue gastando el Ixie el muchacho A ver si sale con sus montapuercos Unas flechas por aquí rápido Hay que tener cuidado con ese Montapuerquitos Porque viene por aquí directamente Perfecto Paramos muy bien ese montapuerco Todavía tenemos el Ixie Tenemos que preparar un push desde atrás Con el P.E.K.A. la bruja Solamente que Horta es un poco lento En el último momento se nos puede venir súper bien No sé que tenga más ese muchacho No ha ciclado mucho las cartas Un P.E.K.A. desde atrás vendría súper bien Muy bien Muy bien Un veneno por aquí saldría muy rentable La verdad Unas flechas por aquí rápido Creo que limpiamos toda esa basurilla Por aquí unas arqueillas Y creo que vamos a llegar a torre Muy bien debemos de llegar a torre señores Rápido, rápido, rápido Muy bien Debemos de llegar a torres Limpien, limpien, limpien Torre, torre, torre Vamos a llegar con las arquetas Uy tiene el mago eléctrico No pasa nada Lo acabamos de hacer papilla Y seguimos haciendo papilla esto Otro P.E.K.A. por aquí vendría súper bien Ya que está gastando bastante el Ixie el muchacho Un veneno por aquí va a rentar Perfecto Unas flechas rápido por aquí Nos quitamos de todo eso Creo que ahora si puede llegar este P.E.K.K.A. Uy muy bien Ya estamos ciclando Esto vamos a ciclar Ahora esto Muy bien Ahora si este gigante noble Se lo va a comer de lleno Esto por aquí Muy bien Este gigante noble está pegando de lleno a la torre Así que no hay que preocuparnos Estamos haciendo bastante daño a la torre Muy bien Muy bien Ahora tenemos que defender esto Que se viene muy al ataque Pero no pasa nada Unas flechas por aquí rápido Muy bien Un veneno y un gigante noble Creo que sería lo suficiente Que debe de ser Muy bien Vamos a salir con esto por aquí Para defender esto Y tanquear Muy bien Está parando muy bien Mi push Está gastando bastante Elixir Ya gasto la lápida Ahora si es la oportunidad de esto Muy bien Ahora si vamos a atacar con todo Son dos minutos que se viene crucial a este muchacho El veneno por aquí rápido Si es necesario venenos Y flechas Vamos a tirar esa torre Perfecto Se siente muy desesperado el muchacho Tira mal esa lápida Vamos a tirar un gigante noble Creo que con eso es más que suficiente Sigue aferrándose el muchacho Ya solamente un veneno y flechas Hay que ciclar esto rápido Vamos a ponerle bien jugado Y vámonos con esta partidita Muy bien Nos la llevamos perfecto Se ríe Teníamos un mejor mazo sin duda Y se acaba esto Nos llevamos la bruja Y ha finalizado el evento Bueno nos llevamos otra brujita Que no está nada mal Vamos a llevarnos Esto por aquí Perfecto Una legendaria Y no sale nada Bueno Ahora si nos despedimos Espero les haya gustado el video Si les gustó el video Compártan con sus amigos Pégale un buen like Y nos vemos con